¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a tu proceder renació el amor Yo no te puedo olvidar porque llevo en mi alma tu pasión Tampoco me has de olvidar porque vayas donde vayas vive mi recordación Yo te acompañaba al colegio, mis manos enlazaban tus manos Por el Prado ayer nos besamos, mi dicha nostalgia y recuerdo Bajo el roble nos abrazamos Y el roble extrañado no vernos Bajo el roble nos abrazamos Y el roble extrañado no vernos Compadre, Eloy y Zaurí Vámonos para el y medio Guajira Tierra sabrosa Y en medio de nuestro amor reinaba la comprensión Pero un día Todo lo que era alegría en nostalgia se tornó No te volví a acompañar Y nuestro poema de amor por tu culpa se tronchó Tú decidiste apartarte Y aunque el roble ha florecido Constantemente nos llama Reclamando antieños versos Que con adiós y recuerdos Te daba al venirme a casa Y tú seguías para el colegio Yo te acompañaba al colegio Mis manos enlazaban tus manos Por el prado ayer nos besamos Mi dicha nostalgia y recuerdo Bajo el roble nos abrazamos Y el roble extrañado no vernos Bajo el roble nos abrazamos Y el roble extrañado no vernos Y el roble extrañado no vernos Y el roble extrañado no vernos